¿Qué tal gente? ¿Cómo va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller, para mostrarles esta pinza. Esta pinza que nosotros, los mecánicos y los amantes de las herramientas, conocemos como pinza Ford. Pero bueno, la calidad vía Sony, la marca vía Sony, decidió llamarla pinza de dos posiciones. Les cuento que la compré hoy, no me pude resistir, dado que era la última unidad que quedaba. Y bueno, estaba en el exhibidor en oferta, así que opté por comprarla. Es de 8 pulgadas, como bien dice ahí. El aislante es muy bueno. Le mandé corriente a la pinza, sin sacarla del packaging. Para sacarle el packaging con ustedes. Y bueno, verdaderamente no conduce nada de corriente. La pinza tiene la anatomía. Si bien la ergonomía de la pinza, al agarre, en el mango, es muy cómoda y segura. Pero tiene la anatomía de la pinza tipo Ford, de la línea Crossman, o Crossmaster, como le quieran llamar. Yo sigo defendiendo a Crossman, cuando era dogo en Pagio. Es una pinza que yo pretendo usar en la caja de electricidad, para alguna tarea. O sea, que no reciba castigo, así no se dañan los aislantes. Bueno, en calidad vía Sony, les puedo recomendar llaves combinadas. Tenazas, les puedo recomendar las palas. Les puedo recomendar llave francesa. Lo que no les voy a recomendar nunca, son los destornilladores Philips. Los destornilladores Philips, verdaderamente, no aguantan una jornada de trabajo. Pero bueno, calculo que vía Sony ha ido evolucionando. Y posiblemente haya mejorado. Yo no volví a comprar destornilladores. La pinza estaba fabricada, construida, hecha en cromo níquel. Cosa que le da bastante durabilidad. Y bueno, la vamos a sacar del packaging. Que quiero mirar unos detalles de la mordaza. Si la cámara me acompaña. Perfecto. Bueno, acá la tenemos. No sé si hagamos foco ahí, a ver si. Tenemos una mordaza dentada. Dentada en grueso. Después una mordaza dentada más fina. Como para agarrar cosas redondas más chiquitas. A ver si con una mano logro hacer el cruce. Sí, perfecto. Esto nos permitiría apretar un caño. La puntita recta nos permitiría apretar alguna tuerca. Y también la reducción que tenemos ahí. Me voy de foco. Me voy de foco. Ahí estamos, de vuelta. Permitiría hacer ciertos trabajos en cosas redondas. Que vemos acá un sector de corte. Porque si yo cruzo un alambre por ahí y cierro la pinza. Esto va a ser una guillotina. Va a trabajar como elemento de corte. O sea que me parece que fue una buena compra. Estoy contento. Estoy contento. La verdad que es un muy buen promedio entre calidad y precio. No los quiero aburrir. Porque me estoy pasando más o menos 6 minutos hablando de una pinza. Pero a los que les interesa, el dato les va a servir. Este es el código de la pinza. Por si la quieren buscar por Mercado Libre. Y bueno, ver qué precio está. Yo, como dije, a esta le voy a dar tareas de electricidad. Donde no sufra demasiado castigo. Dado que en la plomería ya de por sí el oficio es más rústico. Es más duro. Y está en contacto permanente con el agua. Y ya comienza la oxidación. Un montón de factores que hacen que la herramienta se envejezca un poco más rápido. Yo las herramientas de electricidad las cuido un poco más de lo que cuido habitualmente las de plomería o gas. Y eso que las amo. Lo que pasa que la explicación es que la electricidad, cuando uno la va a hacer en un domicilio, siempre tiene que tener las herramientas limpias, en buen estado, porque no se puede manchar la pared, no se puede rayar determinadas cosas. O sea, siempre hay que estar con herramientas bien preparadas, como para no hacer daño a la propiedad. Y si yo llego con la pinza toda oxidada o con la pinza toda engrasada, porque la usé para sacar un carburador, un ejemplo, no voy a sacar un carburador con una pinza, pero pongámosle. Y después voy a un domicilio, estoy engrasando todo y no queda bien. No queda bien. Eso se puede hacer cuando uno es un inexperto o recién está empezando y tiene una sola herramienta para todo. Como me ha pasado. Pero después la evolución nos tiene que enseñar a eso, a sectorizar las herramientas. A no darle un uso indebido y a todos los días, por costumbre, controlar que la caja esté completa. Espero que le sirva. No sé si de mucho, porque simplemente le mostré una pinza. Pero bueno, de la calidad via Sony, pinza de dos posiciones, o como yo le llamo, pinza tipo Ford. Cromo, níquel, 8 pulgadas, muy recomendable. Les mando un saludo. Espero que tengan un hermoso descanso. Y mañana seguramente estaremos en otro video de Siciliano en el taller. Si a ustedes les gusta este tipo de contenidos, les pido que me dejen un comentario. Dado que es lindo saber qué es lo que les gusta ver, porque me gusta tenerlo como seguidores. Y si yo me dedico a hablar de una pinza durante 7 minutos y los aburro, ustedes se van. Así que bueno, nada. Mañana ya entran en funciones la via Sony. Saludos gente, no molesto más. Parezco los chalchaleros, me vivo despidiendo. Hasta luego.